Hola gente, vamos a empezar con un nuevo tutorial. Debido a algunas consultas que me han hecho por YouTube y por Facebook, vamos a intentar explicar cómo simular el sistema de nodos que utiliza 3T Max para generar el falloff curve en Maya. Esto para utilizar la técnica que utiliza Grant Garwick en sus cursos de Mastering V-Ray y algunos materiales similares o artistas similares que utilizan esta técnica. Lo primero que vamos a ver por acá va a ser la escena en la que vamos a trabajar. Esta escena tiene algunas partes custom que son personalizadas para trabajar en lo que sería Loop Development. No voy a entrar mucho en lo que va a ser la escena, tiene algunas cosas que no vamos a utilizar en este tutorial, pero vamos a centrarnos prácticamente en esta área que va a ser el Shader Bowl, en el que vamos a manejar los valores y en los que vamos a simular el Fresno. Primero que todo, la escena va a estar renderizada con una luz neutra y para los materiales lo que vamos a usar va a ser un V-Ray Material, un básico, un V-Ray MTL. Vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a ponerle el 50% de gris a este material de acá. Y ahora vamos a empezar. Este material, el primer nombre que va a tener va a ser básico, este va a ser el material con el que vamos a empezar a trabajar. Vamos a verlo por acá. Para simular lo que va a ser el Falloff Curve, vamos a utilizar tres nodos diferentes. La información que vamos a utilizar va a venir desde esta página, Refractive Index Point Info. Van a tener ahora una parte dedicada que es específicamente para materiales de 3D, para 3D Artists. Vamos a simular un plástico, perdón, y vamos a utilizar un policarbonato. Esto automáticamente nos va a presentar el índice de refracción que necesitamos y la curva que queremos simular. Y también nos la va a simular en Non-Polarized. Estas son dos variaciones en las que vamos a tener la información. Primero va a ser con un solo valor y luego nos la va a mostrar con RIGB. Nosotros por el momento, y como es un plástico, solamente vamos a trabajar con RIGB. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer para interpretar esa línea que vimos ahí? Y para ser utilizada en Maya como una línea para Fresno. Lo primero que vamos a crear va a ser un Remap Value. Este nodo como tal nos va a presentar esta información. Esto que están viendo acá es porque estoy trabajando en Maya 2016. Si no están trabajando en 2016, pueden verlo más o menos como así. Esta información nos va a facilitar la presencia de la curva. Ahora, no solamente con este nodo ya vamos a tener la información como si pasa en 3D Max, que nos presenta la información también de las normales. Nosotros en Maya tenemos que agregarle un nodo que se llama Sampler Info. El Sampler Info es este nodo de acá. Tiene bastante información que podemos sacar de él. Pero nosotros solamente ocupamos una información de una conexión. Esta conexión es el Facing Radio. El Facing Radio lo ocupamos conectar directamente al Input Value. Nuevamente, este es el Note Editor de Maya 2016. Creo que está desde Maya 2015. Si no, lo van a tener que hacer en las conexiones normales, que sea en el Connection Editor. Igual, la conexión va a ser desde el Facing Radio al Input Value. Si en el Connection Editor no les aparece el Facing Radio, tienen que mostrar los que están hiding para poderlo ver. Esta conexión lo que va a hacer es que de la normal de la cámara, la normal del objeto, a la hora de ser visto por la cámara, va a ser donde va a enviar la información para el Input Value. La información que nos va a presentar el Remap Value, va a ser la que nos diga la normal de la cámara. Eso es más o menos muy por encima lo que puede estar diciendo esta conexión. Ahora que tenemos estos valores que se ven referenciados directamente a la normal de los objetos, siendo visto desde la cámara al renderizar, vamos a decirle que estos valores que ya van a estar pasados por esta línea que nos va a formatar para que funcione de una manera similar a esta. Entonces, ¿cómo le decimos al material que utiliza esos valores? Bueno, tenemos que utilizar el Reflection Color, pero la conexión no puede ser directamente al Reflection Color, sino que el Out Value tiene que sobreescribir los valores de R y G B. Entonces, R y G B va a ser sobreescritos por el Remap Value, los tres valores al mismo tiempo. Esto porque, al ser un plástico, no necesitamos valores específicos para R y G B. Podemos simularlos, podemos utilizar más información, pero no es estrictamente necesario. No para un plástico, para un metal, sí. Es preferible utilizar los colores de reflexión separados. Esto sería lo que sería la conexión básica. ¿Qué ocupamos ahora? Ok. Vamos a hacer un render para poder ver cómo está manejándose en este momento. Nuestro material se veía así antes de hacer esta conexión. Esto sería el V-Ray Material Básico. En este momento, para que esta conexión funcione, ocupamos hacer un pequeño cambio. Ese pequeño cambio es seleccionar ese material, el material básico del V-Ray Material, y ocupamos decirle que no utilice Fresnel. ¿Por qué no utilice Fresnel? Porque ahorita estamos diciéndole cuál va a ser el Fresnel por medio del Reflection Color. Vean que va a aparecer con una conexión entrante. Esta conexión entrante fue la curva que simulamos. Ahora, aparte de esto, si yo le dejo el Glossiness tan alto como está, lo que va a suceder es que me va a presentar un valor súper reflectivo. Yo no quiero que sea tan reflectivo, además de que el render me va a tomar mucho tiempo. Lo voy a cambiar a GGX. ¿Para qué? Para tener los tres valores de especular al mismo tiempo. Vamos a poner un punto 3, y creo que voy a cambiar de color para utilizar un color que podamos ver un poco más la reflexión, y podamos ver un poco más los factores de reflexión. Vamos a poner un color un poco más rojizo, algo como por así. Vamos a guardar la escena, un momento, para no perder información, y vamos a renderizar. Los renders van a tener una pausa en el video para no perder tiempo en el video. Vamos a pasarlo por acá otra vez. Me está renderizando una cámara que no debería, pero en ningún momento. Vamos a renderizar la cámara que se llama Render. Ahora sí. vean que la cámara, bueno, el nodo ahora, y el material se está comportando de una manera muy diferente. Aún así, ya en esta pequeña forma de previsualización, vemos que los bordes externos no tienen reflexión, y los bordes internos sí tienen reflexión. Eso quiere decir que el Fresnel no se está funcionando en este momento. Vean que el color solamente se está viendo en el borde externo. Esto es porque ya está funcionando la configuración que tenemos de el SamplerInfo. El SamplerInfo le está diciendo que en el borde de 90 grados, es decir, la esquina, no ponga reflexión, y en el borde de 0 grados, o entre más cercano estemos al frente, o sea, 0 grados, 90 grados, nos ponga máximo de reflexión. Entonces, aquí vamos a tener una reflexión de 1, con un Glossiness de 0.6, conforme nos alejamos del borde, vamos a tener una reflexión de 0, igual con un Glossiness de 0.6. Entonces, estamos viendo que la conexión funciona, solo que los valores están al revés, estos valores deberían de ser al revés. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos que configurar la curva. Vamos a ponerle pausa al render, y vamos a pasar a configurar lo que sería la curva de reflexión. Hay un valor más, un factor extra que tenemos que tener en cuenta. En Maya, a la hora de hacer esta conexión, si nos fijamos, cómo se ve la conexión, la curva de esta forma, la curva en esto sería, en 90 grados, a la izquierda, y acá, sería, 0 grados, a la derecha. Ahora, esta curva de acá, sería, 0 grados a la izquierda, y podemos ver los 90 grados acá. Esta es la curva que vamos a intentar simular, no esta de acá, aunque es prácticamente lo mismo. Vamos a tomar, la curva verde, que parece que es un promedio entre las dos, y vamos a utilizarla, para generar lo que va a ser nuestro fresco. Esto sería, 0 y 1, y esto sería, en valores para el índice de refracción. Entonces, ocupamos que a los 0 grados, esté en un valor de, 0.51, véanlo acá, acá dice en la P, y ocupamos que en los 90 grados, esté en un valor de, 1, bueno, 1.9, parece, .97, creo que me dice por ahí. Ok, en 90 grados, me tiene que dar un valor de 1. Entonces, vamos a venirnos para acá, vamos a buscar lo que sería, nuestro, mapa, y vamos a buscar el remap value. Le damos clic acá, y estamos viendo que, realmente dice, que, si tomamos por ejemplo, la curva, que tenemos acá, debería estar en 90 grados, la reflexión, pero si vemos el render, está al revés. ¿Qué quiere decir? Que en este tipo de conexión, la curva, está previsualizándose, de la manera incorrecta. Si nosotros, queremos que se visualice, de la manera correcta, tenemos que, cambiar los valores, de input min, input max. Input min, tiene que ser 1, input max, tiene que ser 0. Y al hacerlo de esta manera, vamos a ver, que ahora sí, los valores, están de manera correcta. Y, el valor externo, va a tener reflexión, y el valor en 0 grados, va a carecer de reflexión. Eso quiere decir, que ahora sí está funcionando, de la manera en la que debería funcionar. Hay algunas personas, que para hacer esta conexión, agregan un reverse map, al sampler info, vamos a verlo por acá, básico, le agregan un reverse, al nodo acá, para que la información, del sampler info, sea al revés. Realmente, eso no es necesario, porque si, le cambiamos los valores, de input min, e input max, vamos a tener exactamente, el mismo resultado, y no vamos a necesitar, agregar un nodo extra. Como ven por acá, ya estamos teniendo, el valor de reflexión, como debería funcionar, el valor en 0 grados, no tiene reflexión, y el valor en 90 grados, tiene toda la reflexión. Vamos a pasar a verlo, desde lo que sería, el layer de reflection, el render element, de reflection, para que puedan ver, que en 0 grados, carecemos completamente, de reflexión. Ahora, hay que tener en cuenta, de que la curva, en este momento, es completamente lineal, y que cambie, los valores, de interpolación, vamos a ver, primero por acá, vean que en 0 grados, carece completamente, de, reflexión. Cambie, los valores, de interpolación, a smooth, los podría hacer, spline, realmente, pero creo que me gusta más, como se ve el efecto en smooth, el lineal, si lo dejamos en lineal, lo que va a pasar, es que se va a quedar, esta curva, muy cercana, esta, este ramp de información, esta degradación, se va a quedar muy cercana a 0, o sea, muy cercana a negro, veanla así, ven, la degradación, se corta muy fuertemente, si yo le pongo el none, vamos a quedar, sin ningún tipo de degradación, pero si yo le pongo smooth, a ambas, incluso podría poner lineal a esta, esta realmente no importa tanto, pero si yo le pongo smooth, la degradación, va a ser mucho más suave, y nos vamos a acercar, mucho más, al tipo de degradación, que vamos a necesitar, para la curva, esto es un factor, muy importante, porque si no, los valores, que se pongan en el fresnel, van a quedar, simulados, de una manera, que no, se acerca tanto, a lo que debería ser correcto, si bien es cierto, esta forma, tampoco es matemáticamente correcta, nos va a acercar, mucho más, al valor, que deberíamos mantener, ahora, teniendo esto en cuenta, el paso siguiente, que tenemos que hacer, es, simular la curva, entonces, la curva, que tenemos por acá, vamos a, tener, que en el valor, cero grados, el valor, cero punto, cero cinco uno ocho, entonces, en cero grados, que sería esta, el valor es, cero punto, cero cinco, uno ocho, cierto, entonces, ponemos el valor, en selected value, en la posición cero, vamos a acercarnos, un poco más, y empezamos a buscar, cuando empieza, a subir más, este valor, vamos a tener, punto cinco, punto tres, y acá, vamos a tener, un valor, de cero punto cero uno, cero punto cero uno ocho, entonces, en cuanto, dijimos que era, en cuarenta y cinco, en cuarenta y cinco grados, quiere decir, que la posición, va a ser, cercana a cinco, porque cercana a cinco, a punto cinco, perdón, y dijimos que, uno, uno ocho, ¿por qué tiene que ser, la posición cercana a cinco? esta posición, era cinco, cinco, uno ocho, ¿por qué tiene que ser, la posición cercana a cinco? vamos a poner, una forma smooth, y acá, vamos a poner, disculpen, una interpolación, en smooth, no, esa es la balanza, bueno, yo creo que esa es una forma, bastante justa, si notan la diferencia, en 3D Max, van a tener, tangles, para poder, ubicarlos, como besiars, en Maya, no tenemos esa función, entonces, hay que simularlo, es un poco más complicado, y menos, efectivo, ¿qué es lo que pasa acá, y por qué? si el valor, me decía, cuarenta y cinco, yo puse cinco en Maya, si nos fijamos, el valor de acá, es de cero a nueve, ¿verdad? en, de cero a noventa, pero en Maya, este valor de acá, va a ser, uno, en la posición, uno, quiere decir, que tenemos que, cambiar, este nueve, por un uno, y calcular un poco, la diferencia, entonces, vamos a calcular, el punto centro, sería setenta y cinco, ese setenta y cinco, tiene un valor, de cero punto, uno, dos, entonces, en la posición, setenta y cinco, que es aproximadamente, un ocho, acá, vamos a tener, uno, dos, y, esto, vamos a ponerle, un spline, no, un lineal, aquí es donde empieza a hacerse, un poco más complicado, lo que vamos, a decirle que sea, ¿por qué? porque ocupamos, simular esa curva, ahora estoy simulando, cuál curva, la curva que teníamos, entre estos dos puntos, si, yo a este valor, vamos a hacerlo así, es un poco más sencillo, vamos a ponerle a esto, un spline, smooth, no quiere hacerlo, ok, ok, ahora sí, un spline, entonces, estamos forzando un poco, esa posición, esta posición, dijimos que era, ocho, ven que es un poco más complicado, que entré de max, para poder cerrar estas curvas, y dijimos que era, uno ocho, cierto, vamos a verla por acá, dijimos que en setenta y cinco, vamos a tener, nueve, y en setenta, uno dos, es, setenta y cinco, uno dos, uno dos, para que eso funcione, con uno dos, tenemos que ir un poco más arriba, que sería, en ochenta, vamos a tener dos cuatro, en ochenta y tres, vamos a tener dos cuatro, no necesariamente, tiene que ser exacta, podemos, jugar un poco con los valores, y en ochenta y cinco, cinco punto, cinco, cero cinco nueve, vamos a ver, en ochenta y cinco, que va a ser aproximadamente, noventa, una posición de nueve, por acá, cero, cinco nueve, algo por el estilo, va a ser nuestra curva, y vamos a generarla, ahora, voy a acomodarla, un poco, para verla más, bonita, y estoy un poco preocupado, por este valor, este valor me dice, cero punto cero cinco uno, y acá, en efecto, está bajando, casi no se nota, yo, lo veo bajando, un poco más acá, voy a subirlo, simplemente por estética, y vamos a dejarlo, por el estilo, ok, esta sería nuestra curva, de refracción, que le estamos diciendo, en este momento, que en cero grados, la reflexión, sea, cero punto cero cinco, cuando nos llega, a, sesenta grados, como sesenta y cinco grados, la reflexión, va a ser cero punto seis cinco uno, y entre más se acerca, a los noventa grados, o sea, al borde, la reflexión, más se va a acercar, a uno, entonces, vamos a hacer la prueba, vamos a guardar, y vamos a hacer la prueba, de cómo se está viendo, este render, vamos, a, quedarnos por aquí, vamos a hacer el render total, vamos a esperar, a que este render termine, listo, este es el resultado, que tenemos en el render, como ven, el fresnel, y la reflexión, ahora está siendo determinada, por nuestra curva, que estamos señalando, en esta, este, en esta curva, como se dan cuenta, la computadora es un poco lenta, es un poco viejita ya, pero, para el ejercicio, es perfecto, pueden ver, vamos a pasar, el render es un poco, baja calidad, para que el renderizar, un poco más rápido, pueden ver, que, los valores, cercanos, a cero, tienen mucho menos reflexión, que, los valores, en noventa grados, eso, está siendo definido, por, nuestra curva, y siempre vamos a tener, este, fresnel, en estas formas, si ven un poco de valor, de color, que se ve por acá, eso se debe, a la, rueda de color, que tenemos en la escena, del shader ball, no la vamos a utilizar, pero, afecta un poco, a la hora de, entender el color, en estas áreas, esto sería, todo, prácticamente, por, para el tutorial, de, la generación, del falloff map, por medio, de, una curva en malla, vamos a repasar un poco, se crea un sampler info, un remap value, que se conecta, al material, básico, el valor importante, va a ser, del facing radio, que lo vamos a conectar, al input value, del remap, vamos a conectar, el remap value, a, el reflection color, de, el, el, v-ray mtl, como lo vamos a conectar, desde out value, hasta, r, b, y g, o sea, reflection, red, green, and blue, para poder, simular, lo que sería, la curva, de, reflexión, para el material, tenemos que, desactivarle, muy importante, normalmente, yo lo olvido, hasta un paso después, el, uso del fresnen, y configurar, la reflexión, más o menos, cercana, a lo que necesitamos, en este caso, yo la reflexión, podría subirle, un valor similar, a 8, a punto 8, disculpen, porque, de esa manera, sería mucho más, obvio el efecto, pero, no, me interesa, para el efecto, de este, de este, tutorial, una vez, tenemos esto, nos venimos, a, la página de internet, o si ya tenemos alguna, o si saben, lo que están haciendo, entonces, simplemente simulan, una curva, de manera, personalizada, es bastante útil, esta página, por acá, pueden tener, plásticos, cristales, líquidos, algunos, misaláneos extraños, y, vidrios, y, una vez, tienen la curva, que necesitan, entonces, utilizamos, este nodo, el value, y la curva, para generar, la que vamos a hacer, si le dan, a la rayita, por acá, vamos a poderla ver, en un tamaño más grande, es un poco más, sencilla, como vieron, no tenemos, Bessier Controls, para poder acomodar, la curva, entonces, tienen que acomodar, la curva, uno por uno, es un poco más, tedioso, que en 3D Max, pero funciona exactamente igual, y, si quieren que su curva, esté en la misma posición, en la que, está simulada, de esta manera, lo que tienen que hacer, es, cambiar, el input min, y el input max, el input min, tiene que ser uno, y el input max, tiene que ser cero, esto en el remap value, o agregar un, reverse map acá, que me parece, completamente innecesario, luego de esto, se puede, renderizar, y ya tienen la curva, para expresarla, de la manera, que la necesiten, esto sería todo, para el tutorial, de, el fall off map, en, de 3D Maya, en, 3D Max, en Maya, disculpen, y muchas gracias, por, el tiempo, chao, y опять, chao, y chao, 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 chao,